Bueno, hola a todos, bienvenidos. Arrancamos esta mesa redonda, que es la cuarta mesa redonda en el ciclo de conferencias aquí en la Casa Encendida. El bien y el mal en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Vamos a hablar hoy de otra cuarta mesa redonda. Ya sabéis que hemos hablado de filosofía, el bien y el mal dentro de la pandemia, desde el punto de vista filosófico. Hemos hablado también de la ética del dinero, con dos traders maravillosos. Hemos hablado del bien y el mal en el cine, también con un catedrático de historia del cine y un teólogo maravilloso. Y hoy tenemos un tema que también es muy interesante, que es el tema en la mesa redonda en torno al bien y el mal en las redes sociales. Distopía y confusión. A ver, según los más críticos, en las redes sociales se fomentan cambios en los valores del ser humano actual. Y eso genera comportamientos donde el mal está bien o viceversa y confunde a las personas más jóvenes o aquellas que tienen poco criterio, las que son más permeables a este tipo de mensajes. Varios estudios, además, académicos ponen en entredicho las bondades del sistema de algoritmos, de los motores de búsqueda y de sugerencias de opciones en internet. Y también está en duda el discurso de algunos usuarios de Twitter, Facebook o Instagram, entre los que no siempre hay personas, digamos, bien intencionadas, ni reales. También hay personas que no son reales que están buscando un bien común. Para ello tenemos a dos personas, tenemos la suerte de tener a dos ponentes increíbles. Son dos expertos en emociones, pero en emociones dañinas, en las peores, en esas emociones del ser humano que están apareciendo además en la era digital, en esas redes sociales. Empezamos presentando a Ignacio Morgado, que es catedrático de Psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que es decano fundador. Es profesor de Psicología Fisiológica, ha recibido varios galardones y ha realizado estudios para centros internacionales, pues como la Universidad Rur en Alemania, la de Oxford en UK, el Instituto Tecnológico de California, y sus últimas obras, entre las últimas, voy a mencionar una que acabo de leer, que son las emociones corrosivas, os lo recomiendo de verdad. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Ignacio, ¿tienes el audio apagado? Yo acabo de hacer la presentación y no sé si se ha oído muy bien o la has oído tú. No sé si tenemos algún problema técnico. Perdón, sí, era yo, era yo con el audio, que como es pequeñito no lo veía bien, pero ahora ya está listo. Encantado, encantado de estar con vosotros, encantado de colaborar y de responder en la medida de mis posibilidades a todas las preguntas que me hagáis y aprender mucho también de vosotras. Muchísimas gracias. Tenemos con nosotros también a Carmela Ríos, una reconocidísima periodista con 23 años de carrera en el mundo audiovisual. Es experta en investigación de redes sociales y contenidos políticos que llaman al odio. Ha sido responsable de redes sociales del diario El Mundo y ha trabajado en el departamento de Big Data de Unidad Editorial como consultora interna en redes sociales y vídeo. Hola, Carmela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maite? Muchas gracias por invitarme, gracias a la Casa Encendida y, bueno, y sobre todo es un privilegio estar al lado de una eminencia como Ignacio, del que hoy seguro que vamos a aprender todos muchísimo. Bueno, 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 Carmela, todos aprenderemos seguro. Muchas gracias a los dos. Esto es fantástico tenerlos juntos y, además, espero que se hayan resuelto los problemas técnicos, ya arrancamos. Y, bueno, esta es una era muy difícil, ¿verdad? El otro día os voy a hacer un resumen de un comentario muy, muy, me pareció gracioso, que hizo un sacerdote en la radio. Estaba yo conduciendo, un día que hicimos una prueba de sonido, nosotros tres, para esta mesa redonda y, de repente, apareció una radio católica, ¿no? Y había un sacerdote hablando y, precisamente, empezó a hablar de las redes sociales, ¿no? Y dijo, para mí, las redes sociales están asociadas a los pecados capitales. Y decía lo siguiente, Facebook es la envidia, Tinder la lujuria, Twitter es la ira, Instagram y TikTok la vanidad. Tú que has escrito el libro de emociones corrosivas, Ignacio, y que incluyes alguno de estos textos, de estas emociones, ¿qué opinas de esta afirmación? Pues me parece correctísima. Lástima no haberla conocido antes, también para citarla en mi libro. De hecho, te comento, Maite, que muchas personas que leen mi libro de emociones corrosivas, cuando lo acaban de leer, dicen que eso es parecido a haber ido al confesionario. Porque leyendo el libro uno descubre no solo los pecados de los demás, sino sobre todo los propios. Tengo que decirte algo más. Yo mismo, escribiendo este libro, descubrí también mis propios pecados, mis propios pecados capitales, porque es que es muy difícil no descubrir tus envidias, no descubrir tus odios, no descubrir tus vanidades, en fin, que es un autoanálisis profundo el que se hace cuando se estudian estas emociones, que como tú muy bien has dicho, son emociones, pues eso, malas, negativas. Yo las llamo corrosivas porque corroen la salud somática y mental de las personas, es decir, la salud del cuerpo y también la salud de la mente. Y según tú, ¿cuáles son esas emociones? Por citar un poco, bueno, hay una cita que a mí me encanta de tu libro que dice, el odio es la cólera de los débiles, ¿no? De Dodet. A mí me gusta mucho, y entonces describes un poco la teoría clásica del odio, ¿no? Que habla de tres componentes. ¿Te acuerdas de los tres componentes para hacer un marco de lo que es el odio para luego adentrarnos en el mundo de las redes sociales? Exacto, pero mira, yo te diré que ciertamente el odio es quizá la más corrosiva de las emociones que vivimos en nuestra sociedad actual, aunque históricamente ha habido una peor, que ha sido la codicia, porque la codicia ha sido la fuente de la esclavitud y la esclavitud ha sido una de las cosas peores que ha vivido el género humano, ¿no? La cantidad de millones y millones de personas que han sufrido profundamente ellos y sus familiares por el tema de la esclavitud. Pero bueno, afortunadamente la esclavitud hoy día ya está más limitada, no es la que hubo en tiempos pasados y el odio es lo que predomina en muchos ambientes sociales, tanto políticos como digamos de trabajo, familiares, en todo lo que significan personas juntas conviviendo pueden darse situaciones de odio. Y definirlo es muy difícil. Esas tres características que tú me recuerdas, pues son en primer lugar la negación de intimidad. Eso quiere decir que tú, si odias a alguien, quieres estar lo más lejos posible de ese alguien. No quieres intimidad con esa persona. La pasión es el sentimiento propio que tú tienes cuando odias a alguien. Ese sentimiento de que el otro, el odiado, es un ser maléfico, ¿no? Es un ser maldito, malvado y por eso lo odias. Ha hecho cosas malas, hace cosas malas, te perjudica, ¿no? Y por tanto, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el odio. Y la tercera es el compromiso. El compromiso que tienes contigo mismo de que en cuanto puedas le harás todo el daño posible al odiado. Procurarás que no se salga con la suya, que no le vayan bien las cosas. Es decir, esos tres componentes están siempre ahí en las situaciones de odio que, por otro lado, no son fáciles de definir, ¿no? Porque, claro, ¿cómo definiríamos el odio? Tú le preguntas a la gente por la calle, ¿para usted qué es el odio? Dice, mire usted, yo no sé lo que es. Pero lo que sí le puedo decir es que cuando odio a alguien, asco, desprecio por esa persona. Lo considero que es un individuo malvado, malo, que hace daño, que me hace daño. En fin, que quizás no podemos tener una clarísima definición científica de lo que es el odio, pero sí podemos estar seguros de que es una emoción negativa, pasional, que es muy difícil encontrar a alguien que algo de odio no haya sentido alguna vez en su vida. Desde luego, y el odio es uno de los temas centrales que hay en las redes sociales. Pero la pregunta que yo me hago filosófica es, ¿por qué es más visible ese odio hoy en día? ¿Es por las redes sociales? Siempre hemos tenido esas emociones corrosivas dentro y ahora son más visibles. Le quería preguntar, bueno, primero responde a usted si quiere, responde tú y ahora voy con Carmela con otra pregunta. Muy bien. Lo que te voy a pedir, Maite, es que me tutees, por favor, porque me sentiré más cómodo y más próximo a ti. Y además, a mi edad ya, el que te tuteen, pues es más bien un piropo y no una falta de educación. Así que estaré encantado de que nos tuteemos. Sí, sí, me ha salido la parte princesa. Sí, es más complicado. Y los alemanes todavía son más duros para el tú y el usted. Eso es terrible. Mi mujer es alemana y me cuenta que allí, si fallas en eso, bueno, pues lo pasas muy mal, ¿no? Es un pecado gordo. Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa que creo que es verdad. No maldigamos completamente las redes sociales, porque es cierto que pueden transportar maldad, pero también pueden llevar mucha bondad, mucha información que puede ayudarnos, que puede sernos útil, que puede ser positiva, que puede ser beneficiosa. Yo creo que el odio que se expresa en las redes sociales no es un odio que crean las propias redes sociales. Las redes sociales pueden acrecentar un odio que ya existe verdaderamente en la sociedad. Y que si ese odio no existiera en las personas, tampoco se manifestaría en las redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales actúan después como un catalizador. Tú dices algo que significa desprecio hacia alguien, hay una respuesta de ese despreciado. Esa respuesta a ti te acrecienta todavía más tu desprecio y en ese sentido la red social puede actuar como un catalizador, como algo que impulsa todavía más lo que tú llevas dentro, pero que ya está en ti, en tu vida cotidiana. Es difícil imaginar qué es la red social la que se inventa el odio. Pues no, parte es de algo que probablemente ya existe en la sociedad y en las personas y en los grupos sociales. ¿Estás de acuerdo con eso, Carmela? Porque tú has estudiado mucho lo que es el discurso del odio en las redes sociales y de dónde viene y cómo se articula. Y has acuñado un término que es muy interesante que es el de odio líquido. Me gustaría que me lo explicaras porque no sé si es una contraposición a aquello del amor líquido del sociólogo Bauman o va por otros derroteros. No, creo que va por otros derroteros. Pero en cualquier caso, todo lo que yo he podido aprender del odio en las redes sociales ha sido en virtud de un baño personal en redes sociales durante diez años donde llegué por encontrar una plataforma para hacer periodismo pero que me introdujo en un mundo sin el cual ahora es muy difícil comprender cómo se articula la comunicación política y sin comprender cómo se forman los estados de opinión. Con lo cual, ese viaje que empezó siendo un viaje profesional con un objetivo muy limitado ha acabado o continúa por otros derroteros que yo no imaginaba. Cuando yo hablo de odio líquido me refiero a la percepción de que el odio actúa en las redes sociales como un magma que acaba impregnando capas que no pertenecen solamente al estatus propio de la red social sino que acaba contaminando otras capas de la sociedad. Y me estoy refiriendo a todo ese tipo de información o más bien de desinformación que acaba provocando una división sobre determinadas cuestiones, sobre determinadas personas que circule y recircula en plataformas y entornos diferentes y que termina por cambiar la percepción a mal de determinadas realidades o determinadas personas y provocando esa reacción de odio. Con lo cual, por eso, yo hablo de odio líquido y me parece que es una forma muy gráfica de presentar cómo ese magma circula, recircula, se retroalimenta en plataformas diferentes y acaban impactando dentro del corazón de las personas. Porque realmente, y esto es lo que me ha preocupado más desde el comienzo de la pandemia es sobre todo cómo hay que gestionar esto anímicamente, cómo hay que afrontar espiritualmente el hecho de convivir de una forma tan intensa y tan continua con un fenómeno como el odio. Es inevitable, es inevitable entrar a una red social como Twitter y esperar que en un momento dado, si hay un tipo de comentario o algo que tú puedas decir que no gusta a alguien, alguien pueda insultarte, señalarte, amenazarte, a veces bajo cobertura de anonimato, otras veces no, no sé, y yo creo que en esto seguro que Alejandro no puede decir mucho sobre, bueno, pues no es agradable ir a un sitio donde vamos a recibir un input negativo, esto sería casi un condicionamiento clásico, ¿no? En psicología, un estímulo, una respuesta, y bueno, yo creo que las redes sociales elevan mucho de esto, ¿no? Haces cosas para recibir un tipo de premio de una forma muy inmediata, en esa inmediatez, en esa respuesta inmediata, en ese refuerzo inmediato, radica una parte de las redes sociales. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, el odio es líquido porque es un magma que recircula y que contamina mucho, ¿no? Tanto dentro, en la vida offline, como en la vida online. Sí, comentaba Ignacio, ¿no? Lo de la... Pero lo de los estímulos es interesante. Hoy os quería comentar una cosa que ha pasado hoy, precisamente. Ada Colau, os habéis enterado, ha hecho un anuncio y ha dejado Twitter, ¿no? Os voy a leer lo que ha dicho porque es muy interesante para analizar, que es lo que empezamos a sentir muchos usuarios que ya no entramos en Twitter, ¿no? Ha dicho, la red y el algoritmo acaban ocupando mucho tiempo y energía. Y encima la sensación es que deforman la realidad, sobre-representan las polémicas y los discursos de odio y te acaban casi convenciendo de que la humanidad es mala, desconfiada y egoísta. Me he dado cuenta de que soy mejor persona fuera de Twitter, que aunque inicialmente no quieras, en Twitter es muy fácil acabar entrando en discusiones y peleas con los adversarios políticos, sin dramas ni victimismo, como una decisión muy racional para que el amor gane al odio, Arrivederci, Twitter. ¿Pensáis que ahora tenemos el odio estigmatizado? Es decir, el odio está de moda, el odio se ha enraizado de tal modo en las redes sociales que tenemos que irnos para liberarnos de esa emoción o que tenemos que hacer, Ignacio. Pues mira, yo creo que si uno quiere huir del odio, no lo va a conseguir simplemente huyendo de Twitter. Tendría que huir de muchas cosas en su vida, porque el odio está en nuestras vidas, al margen de que exista Twitter e incluso al margen de que existan las redes sociales. Lo primero que tenemos que saber es que el que odia es el principal perjudicado. Por eso afirmo que el odio es una emoción corrosiva, y a quien corroe no es al odiado, es al odiador. El odiar es como tomarse un veneno y esperar que se muera el odiado. Cuando el que te vas a morir eres tú por odiar. Y por eso digo que cuando a veces, Carmela, cuando nos insultan en las redes, pues sí, nos podemos sentir muy mal, nos podemos sentir ofendidos, nos podemos sentir dolidos, pero fíjate, atreveríamos a tenerle un poco de compasión al que nos odia, porque se ha metido el virus del odio en el cuerpo. Y te voy a decir una cosa, Carmela, para ese virus todavía no hay cuatro vacunas, como para el que estamos ahora viviendo en la pandemia. Es un virus tremendamente difícil de erradicar. Cuando metes el virus del odio en tu cuerpo, me da la impresión de que buena parte de tu vida vas a vivir con él. Y te va a dañar, como digo, la salud del cuerpo y la salud de la mente. Pero yo lo que le diría a Carmela también es que, y a la Colau y a todas estas personas que ahora quieren encontrar la solución en algo tan fácil como irse de Twitter, es que deberíamos de analizar las fuentes del odio, de dónde proviene el odio, y qué es lo que nos impulsa a odiar. Genéticamente, ¿estamos propensos a odiar? No, las fuentes biológicas del odio son muy débiles. Son muy débiles. Es cierto que nacemos con una reacción rápida quien es muy diferente de nosotros. Y eso puede ser un acicate para llegar a odiar. Pero si no hay nada más que esa reacción hacia el extraño, eso es difícil que se convierta el odio. El odio lo promueve sobre todo la cultura, determinadas culturas. Determinadas culturas a las que estamos sometidos ya desde la infancia. Desde la infancia nos pueden, digamos, inculcar prejuicios. Prejuicios que son una fuente importantísima del odio, ¿no? Porque el prejuicio es una opinión tenaz que tienes de algo que muchas veces conoces mal. Conoces muy poco. Y es una opinión, además, negativa que tienes de algo que si te pusieras a analizarlo en profundidad, quizás te darías cuenta de que es erróneo tener ese prejuicio. Fíjate, ha habido muchos conflictos en la historia que también son la fuente de conflictos ancestrales, que no lo hemos vivido nosotros directamente, pero los han vivido nuestros antecesores, nuestros padres, los políticos anteriores a nosotros, las generaciones anteriores a nosotros. Y heredamos muchas veces ideas, prejuicios, que son los que realmente están abonando, digamos, nuestra capacidad de sentir odio. Porque la capacidad sí que es heredada, Maite. La capacidad, o sea, toda persona tiene un cerebro que es capaz de sentir odio. Es decir, que es capaz de sentir emociones negativas, pasiones profundas, negativas, intensas, ¿no? Lo que hace falta después es que la cultura pues sea el estímulo y el abono a la vez que puede dar rienda suelta al odio que todos somos capaces en algún momento de tener. Y las redes, a mí no me gusta de verdad maldecirlas al cien por cien. Son malas, pero también son buenas. Las redes, imaginaros, por ejemplo, Maite, Carmela, que viviéramos en un mundo rural completamente aislados del resto del mundo, ¿no? Pues las redes nos pueden proporcionar ese lazo con el resto del mundo que no tienes cuando estás retirado, ¿no? Claro, cuando vives en una gran ciudad como vosotras en Madrid, yo en Barcelona o donde sea, claro, casi que no necesitamos redes para interactuar con otras personas y con muchas fuentes informativas, ¿no? Pero cuando una persona vive muy aislada, pues tener una televisión, tener internet, etcétera, pues es una maravilla. Es decir, que yo tampoco quiero de verdad demonizar plenamente a las redes. Aunque puede influir, como estoy diciendo, en que se acrecienten los odios, se acrecienten las envidias, se acrecienten las vanidades. Es decir, un catalizador. Pueden ser un catalizador y un promotor de odios también. Pero si el odio no existiera ya, la capacidad de tener odio no existiera ya en las personas de por sí, al margen de las redes, dudo mucho de que las redes pudieran realmente crear un odio que no estuviera ya de alguna forma, por así decirlo, por lo menos la capacidad de tenerlo programada en nuestra genética y en nuestra educación previa. Yo, en este sentido, para decir un pequeño comentario, soy una convencida del enorme potencial que para muchísimos campos de la actividad personal y profesional tienen las redes sociales. De hecho, bueno, yo doy clases de redes sociales de periodismo móvil, de verificación y las utilizo. Para mí, Twitter es una herramienta revolucionaria para el periodismo. Ofrece un acceso al conocimiento, listas, contactos por todo el mundo, formas de narrativa multimedia, en fin, son herramientas que ponen en contacto a gente de sitios muy diferentes, tanto Twitter como Instagram o como otras redes sociales. O sea, que si yo no me estoy tanto refiriendo al hecho de la peligrosidad de las redes sociales, yo creo que las redes sociales son como cualquier otra herramienta, buenas o malas, dependiendo de la forma en que se utilicen, pero sí es verdad que tienen una... Y esto lo estamos conociendo día a día, no solo nosotros, sino todas las personas y hay muchísimas en el mundo, cada vez más que observan la capacidad de difusión y la capacidad de distorsión de la realidad que puede tener un mensaje lanzado, mal intencionado, lanzado en redes sociales. Esto es un fenómeno que empezamos... Bueno, es decir, que ha existido siempre, la desinformación, pero que alcanzó un grado superior y encontró un arma definitiva en las redes sociales pues a partir de los años finales de los 90, años 2000 hemos visto a partir de entonces como la cosa ha ido empeorando y en el caso de procesos electorales pues ya no... Bueno, creo que tenemos muchos casos, empezando por la campaña de Trump en el 2016, es decir, no estamos hablando simplemente de mentiras que generen un odio que acaba dañando simplemente el corazón de las personas o su felicidad, sino que alteran la percepción que una parte de la opinión pública tiene sobre determinadas cuestiones y eso acaba alterando su decisión de voto, con lo cual estamos entrando en otro tipo de terrenos que son mucho más peligrosos como son, digamos, la solidez de las democracias en las que hemos vivido muy confiados en que eran para siempre y ahora tenemos a un montón de organismos internacionales y de países preocupados por este tipo de discursos de desinformación y de odio que son cada día más frecuentes y en más países que están socavando lo que hasta ahora ha sido el ABC de las democracias occidentales y lo estamos viviendo en campañas electorales como en la madrileña, no sé si lo estáis viendo, lo estáis siguiendo, una de las cosas buenas de estar en redes un poco es observar qué es lo que sucede en una campaña electoral, cómo se cubre una campaña electoral no en la parte online, sino en la parte de magma, en ese mundo de redes. Y bueno, pues al principio de la pre-campaña madrileña hemos asistido a toda una campaña que disuadía del voto por correo, lanzando la sospecha de que el voto por correo no era un voto seguro, no era un voto bueno, no era un voto que había una duda de la credibilidad o del bienhacer que una institución como Correos podría hacer de todo el caudal de votos que va a llegar a Madrid por correo. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? No lo sabemos, no sabemos exactamente qué es lo que sustenta una afirmación tan grave, pero la campaña en redes sociales fue tan grande y tuvo un impacto tan grande que acabó, y ese es el otro gran peligro, saltando de las redes sociales a las mensajerías privadas, que es realmente el canal, el canal privado, el canal de cercanía por el que discursa, por el que circula muy bien todo ese tipo de desinformación que acaba polarizando y generando tanto odio en la gente. Y bueno, la cosa es que fue tan, tan, tan importante que quien lo había lanzado al final casi que se echó un poquito para atrás y rectificó porque vio que efectivamente que una disuadir el voto no era igual a lo que mejor venía a una determinada opción política, pero se hizo con gran, se hizo con mucha efectividad al principio, lo vimos en las catalanas, lo vimos a hacer a Trump a finales del año pasado en las campañas electorales, ese tipo de cosas. Y ya no estamos hablando de comportamientos humanos, estamos hablando de las sociedades que nos alojan, de los modelos políticos que nos hemos dotado para vivir en convivencia, para vivir en paz, y esa paz ahora mismo está amenazada, para mí yo creo que, bueno, para mí yo creo que para muchos, muchas personas, para gobiernos, instituciones, OTAN, la ONU, están preocupadas porque están viendo que este tipo de odio está haciendo saltar por los aires muchas costuras que creíamos muy bien, muy bien realizadas, ¿no? Y no es así, hay realmente algo que es más importante y que está sucediendo ahora mismo, es difícil definirlo porque está sucediendo ahora, ¿no? Una cosa que me acabe con la cabeza, perdón, muy rápido, esto ocurrió, no sé si esto ha podido ocurrir antes, o sea, el discurso del odio utilizado por los políticos sí que ha sucedido y han usado otros medios de distribución como eran periódicos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, otros momentos en los que existían los medios de comunicación y se han usado para deshumanizar al enemigo, ¿no? En los momentos de guerras. Lo que hablábamos Carmela ahí un día por teléfono que ahora las redes sociales eran como un arma de distribución masiva, ¿no? Porque llegaban a mucha más gente y además era global. Ya, adelante Ignacio. Y muy barato. Sí, mira, totalmente de acuerdo con lo que está comentando Carmela y yo añadiría algo más, fíjate, fijaros que una de las, digamos, características más especiales que tiene Internet y las redes es que pueden estar basándose en el anonimato y en la impunidad. Quien se manifiesta en las redes nunca lo haría si realmente tuviera que dar su nombre y apellidos y supiera que lo que pudiera decir pudiera ser motivo pues de algún tipo de castigo o incluso de algún tipo de denuncia penal o de cualquier otro tipo. Pero la impunidad, claro, la impunidad es la base muchas veces de la manifestación del odio porque, claro, la gente tiene miedo. Si odias a alguien te atreverías a morderle, ¿no? Pero claro, no quieres que sepan que eres tú el que muerde y en Twitter, por ejemplo, pues claro, hay mucha gente que da su nombre, claramente, pero hay mucha otra gente que tiene un nombre falso o que tiene un icono o algo así y claro, desde ese anonimato y desde el pensar que no te va a pasar nada, digas lo que digas, insultes como insultes, odies como odies, pues claro, eso activa enormemente la capacidad, digamos, de impundir ese odio que muchas veces ya uno lleva dentro en las redes. Insisto, yo creo que las redes sobre todo catalizan esa condición humana negativa que todos tenemos y que viene de un poco de atrás de nuestra cultura y de nuestra educación. ¿Qué es lo que realmente promueven las redes? Pues las redes le dan un hábulo a todas esas cosas que son una fuente de odio brutal, como por ejemplo, pues qué sé yo, el racismo, la homofobia. Las redes pueden activarlo todavía más. El conflicto, digamos, político, el conflicto en el deporte, la competencia, la rivalidad. Bueno, los líderes políticos muchas veces son una fuente brutal de odio en la forma en que se manifiestan, considerando a muchos ciudadanos como ajenos al propio país en el que viven, pensando que son ellos y su ideología los propietarios de ese país o de esa región o de esa comunidad. Eso en Cataluña lo hemos vivido, vamos, de una forma aplastante, ¿no? Gente que ha dicho pues esto es nuestro, ¿no? Y aquí se hace lo que nosotros queremos y los que pensáis diferente fuera de aquí. Eso ha pasado muchísimo. Esa exclusión social en las redes pues se manifiesta de una forma muy especial. Claro, los medios de comunicación pueden pues darle pábulo todavía más a esas opiniones y en ese sentido hacerlas llegar a más gente y claro, siendo así pues todavía pueden contribuir, ¿no? Pero yo insisto siempre en que las redes son sobre todo catalizadores. Un catalizador potencia algo que ya existe, ¿no? Y lo que yo digo que ya existe es la condición de que el ser humano cuando está en conflicto pues tiene capacidad de odiar, ¿no? Y esa capacidad es la que tendríamos que ser capaces de reprimir y acabo esta intervención refiriéndome a algo que ha dicho Maite y es lo de la deshumanización. Eso es clave porque una cosa que ocurre mucho y que impunde a odio es deshumanizar al contrario. Es decir, la gente que odia piensa que el odiado no es un humano que tiene sentimientos, que razona, que piensa igual que él mismo, ¿no? El deshumanizar al otro te potencia mucho tu odio porque cuesta mucho menos odiar a quien consideras que no es un ser humano normal que a quien consideras que es un ser humano con sus propios sentimientos, ¿no? Yo no sé si vosotros lo veis de esta forma pero cuando a mí me recuerda mucho esa sensación que tienen algunas personas de sentirse muy poderosas cuando se ponen al volante. No sé si has oído decirle, oye, Fulanito es un tipo súper tranquilo pero se siente al volante y se transforma. Es otra persona. Se corta de manga insulta a todo el mundo y suelta un veneno como amparado por el coche. Hay un vídeo hay un vídeo cómic Carmela hay un vídeo cómic precioso sobre eso que estás tú diciendo. Es un señor que sale de su casa muy bien vestido es cómic es vídeo con dibujos animados ¿no? Y sale y va paseando amablemente por la calle saludando a los tenderos a la gente con la que se cruza el sombrero ante ciertas personas o sea un cúmulo de amabilidad y de cortesía pero se sienta al volante de su coche y cambia completamente su personalidad se vuelve agresivo malo intolerante en fin es cierto lo que tú dices es la impunidad o sea que yo creo que en el coche a veces te sientes como para patado un poco protegido como si fueras como si no fueras tú nadie te conoce y dices bueno pues aquí me da igual hacer un corte manga decirle a este lo remando y tal bueno pues en las redes sucede algo parecido yo creo que todo el mundo se sienta creo que hay una gran falta de respeto a estas herramientas que pueden acabar haciéndote a ti mucho daño bastante problema y tanto los políticos como los artistas saben bastante de esto pero además que insiste hay una sensación de impunidad evidentemente que refuerza esa posibilidad como tú decías de aparecer anónimamente o sea que es decir muchos de los que estamos en redes a veces hablamos con personas que nos ponen una foto o sabemos que están haciendo esto desde una cuenta yo conozco gente que se abre cuentas solo para insultar o sea que ella directamente te dice bueno porque no quiero que se sepa pero yo quiero decirle a este que no estoy de acuerdo y a mí le he de decir yo no sé cuál esto sucede yo creo que eso evidentemente llevado al extremo que es lo que estamos viviendo ahora y cada vez más no solo en España yo sigo mucho la actualidad francesa por una vinculación profesional que Maite conoce bien y bueno y en Francia está sucediendo exactamente lo mismo ayer Le Monde por ejemplo hacía un ensayo muy bueno hablando de la de la sociedad de la sociedad de la opinión permanente estamos gestionando estamos transformando nuestras sociedades en entes donde las redes sociales los medios de comunicación tienen muchísimos recursos dedicados a gente que opina y en las redes gente que opina todo tipo muchas personas sienten la necesidad de decir lo que piensan y en las teles lo hacen igual y lo hacen con gente a la que cuanto más polarizada tengan esas opiniones mejor será porque los shares de audiencia subirán más que te conoces el medio los ingresos de publicidad también suceden con lo cual al final una sociedad desorrayada y democrática como la francesa se encuentra con este problema donde los debates son cada vez más polarizados en una parte de las cadenas tipo de CNews que era una cadena del grupo Canal Plus que siempre ha sido una cadena modélica desde el punto de vista de la información bueno pues es una cadena que ha sufrido una determinada cambio tras la entrada en el accionareado de Van Sant Bologuet que es un magnate un hombre de muchísimo poder y de una tendencia más ultraconservadora que ha dejado que determinados discursos radicales entren en los debates ¿qué es lo que ha pasado? pues que han partido la pana y que ahora lo ve todo el mundo y que tienen un exitazo increíble entonces ellos han visto que cuanto más polarizado el debate cuanto más subido de tono cuanto más agresivo pues mejor y claro ayer había determinados sociólogos y filósofos en ese ensayo que os recomiendo en Le Monde que se echaban la mano a la cabeza porque no reconocen a la sociedad francesa en ese tipo de debate nosotros lo estamos viendo en el día a día esto pasa permanentemente en muchas cadenas de televisión donde hay una sobredosis de tertulias tertulias donde hay personas que hacen análisis razonados pero donde otros digamos sabemos que hay una donde vamos otros donde se impone una cuota ideológica de periodistas de derecha y periodistas de izquierda y bueno pues digamos todo ese magma lo que favorece es una confrontación y una exacerbación digamos de todo el discurso y de todo lo mismo y ahí creo que llegamos al punto de tener que pensar si realmente eso hay que moderarlo de alguna forma donde nos lleva y si realmente quien tiene que moderar eso son las redes Gracias Carmela quería recordar al público que si quieren hacer preguntas hay un link justo debajo de donde nos estáis viendo ahora mismo en streaming hay un link ahí pincháis y hacéis una pregunta a nuestros ponentes muy interesante lo que estaba explicando Carmela porque la verdad es que el otro día hablamos hemos hecho ya tres mesas redondas aquí hablando sobre el bien y el mal pues una especie está ocurriendo algo en estos momentos en estos tiempos postmodernos en los que el mal está un poco de moda nos damos cuenta por ejemplo en el cine que ya ha tratado el mal de tan diversas formas ahora trata el mal con ambigüedad o sea el malo es ambiguo nos tiene que caer un poco bien al final de la película porque vemos su lado humano hay como una una visión retorcida del bien y el mal desde el punto de vista del entretenimiento en el entretenimiento en el cine y no sé si eso se está trasladando a las televisiones o a las redes sociales y de ahí esa distopía de ahí esa confusión de no saber lo que está bien y no saber lo que está mal y pensar que si todo el mundo insulta y si todo el mundo es malo como Risto Mejilde va a triunfar es el triunfo del malo entonces quizá es esto lo que nos está ocurriendo que le estamos dando glamour al mal bueno eso que tú estás comentando Maite es sencillamente la educación qué tipo de educación tenemos qué tipo de valores se nos han incultado qué es el mal y qué es el bien ciertamente como muy bien dices los medios de comunicación o el ambiente de una determinada época social puede digamos demonizar más o menos determinados comportamientos en las redes sociales a veces puede darse la impresión de que el que no ataca no es el mejor pero por otro lado hay que tener en cuenta tendríamos que analizar muchas características de las redes sociales que están fluyendo sin que nos demos cuenta en el comportamiento de las personas que están en ellas en las redes una por ejemplo es que el que odia no le gusta odiar solo si odias en solitario dudas de ti mismo dudas de que tu odio sea correcto legítimo o como quieras llamarlo necesitas siempre que otros odien contigo para legitimar tu odio cuando notas que otras muchas personas odian lo mismo que tu odias pues entonces ya te sientes más relajado más tranquilo si notas que los demás no odian lo que tu odias empiezas a dudar de ti mismo y eso es una contra emoción que te hace sentir mal eso es una cosa que quería decir otra cosa que quería decir es que claro la diferencia principal entre emoción y razón es que la emoción es rápida se impone la razón necesita tiempo y claro cuando te insultan en las redes sociales la pulsión a contestar rápidamente una pulsión emocional te hace doblar la apuesta que a su vez por el otro lado la van a doblar todavía más y eso a veces hace entrar en una espiral digamos de insultos de agravios de odios que ponen las cosas todavía más difíciles para solucionarse pero yo vuelvo al principio yo creo que hay que cuando tú notes el odio en el rival en el de enfrente un poquito de compasión hacia él porque es el que tiene el virus deberíamos de tener todos como cuando ves que tú estás con una persona que después me acabo de infectar ¿qué sientes? malestar digo recelo a esa persona no más bien sientes compasión mira el pobre se ha infectado pues deberíamos de sentir eso también cuando vemos que una persona se manifiesta de tal manera que lo que está sintiendo es odio porque muchas veces cuando sientes odio necesitas digamos liberarte de él no del odio mismo sino del malestar que tienes por sentir odio porque el odio no se siente nunca como positivamente se siente negativamente entonces ese afán de responder de ser todavía más agresivo de lo que hayan sido contigo y tal muchas veces pues responde eso a odio y lo notas enseguida yo el otro día vi una entrevista no voy a citar aquí los nombres de un diputado joven en una de esas comisiones interiores del parlamento pues atacando a una persona mayor que la que estaba digamos en litigio y a mí me sorprendió no ya las razones que pudiera haber para hacerle una crítica a la persona cuestionada lo que me sorprendió enormemente fue la falta de educación la falta de respeto incluso siendo una persona más joven la que atacaba a una persona mayor la falta de moderación la falta de un lenguaje digamos correcto de un lenguaje delicado respetuoso hacia el quien es mayor que tú quien tiene más experiencia que tú porque incluso aun teniendo razón el joven con respecto al mayor las cosas siempre se pueden manifestar de una forma más suave y más educada más condeficientes y eso no te quita la razón eso te la da porque lo que hace que no te manifiestes con ese respeto muchas veces es que lo que en el fondo sientes es odio y el odio perjudica digamos a tu razonamiento el odio te hace manifestarte ante los demás pues con pérdida de razón también porque se ve que es el impulso emocional el que te está haciendo comportarte de esa manera más que tus propios argumentos para manifestarte como te manifiestas es decir es que las emociones tienen tanta fuerza y el odio es tan poderoso que es difícil evitar que ocurra todo eso que ocurre en las redes cuando las personas odian una cosa que me interesa bastante es que hablabas de un razonamiento de unas emociones humanas pero la pregunta que le hago a Carmela es ¿hay humanos detrás de esas pulsiones? ese es el problema porque si no hay un humano detrás de esas pulsiones ¿quién hay? ¿quién hay ahí? claro Carmela ¿quién hay detrás? ahí hay una fauna muy diversa digamos yo creo que hay personas mucha gente buena en las redes sociales de hecho bueno aquellos que llevan mucho tiempo que llevamos mucho tiempo redes sociales sobre todo en Twitter que generó una digamos una conversación entre personas que no se conocían de nada y que intercambiaban brevemente cosas y bueno con empresas compartidas donde el tono era casi te diría era como una hippie aquello porque no había ningún tipo de animapresión de nadie hacia nadie todo el mundo intentaba compartir conocerse maravillados de esa herramienta que bueno que la tecnología había colocado entre nuestras manos y fueron años maravillosos de hecho bueno con detalle personal yo mantengo muy buenos amigos y buenas amigas que conocí en Twitter que fueron desvirtualizadas como se decía entonces que es conocerlas en realidad y que evidentemente bueno pues aquella complicidad que se creaba en las redes después se reproducía en el entorno real y eso sigue estando así yo no sé si os dais cuenta de cuando hay una persona desaparecida la cantidad de miles de personas que se involucran para difundir su foto un anciano con Alzheimer una joven que ha desaparecido de su casa y yo creo que para ese tipo de labores de emergencia las donaciones de sangre las buenas causas encuentran en las redes sociales una herramienta poderosísima o las donaciones de órganos la donación de órganos exactamente que tiene todo el sentido con lo cual esa es la lectura positiva pero el mal el lado del mal sabe efectivamente y sabe a ciencia cierta que todo lo que se puede conseguir haciendo lo que bueno este fenómeno conocido como astroturfing que es crear falsos estados de opinión hacer creer a la gente cosas que no suceden y bueno y eso se eso se hace no solamente con un comportamiento de cuentas humanas sino de comportamiento de cuentas humanas de algunas que son humanas pero que cuya única actividad es hacer propagar una idea viralizarla hacer retweets etcétera etcétera o compartir o y después también todas esas cuentas automatizadas la buena y esto es lo que ha sucedido los últimos desde el año 16 para acá de forma bastante impune hasta que los herramientas los organismos de verificación los investigadores han empezado a dar pistas de cómo empezar a levantar la alfombra y ver cuánto de esa actividad es natural y cuánto de esa actividad es automatizada o es artificial entonces y aquí entro con otro de los problemas para mí el problema es que esta realidad del odio difundido a través de esas herramientas y de esas personas que no lo son y de esas cuentas automatizadas es una realidad un poco difícil de comprender para el ciudadano normal que sin embargo ver cómo impacta en su vida diaria a través del whatsapp rarísimo sin titular y nada que le llegue al teléfono móvil pero que se lo manda a su amiga que se la manda a su vecina o que aparece en el whatsapp de la familia pero cuando tú intentas hacer entender al ciudadano que eso está sucediendo porque hay un ecosistema de plataformas que permite que aquello circule y que hay un montón de cuentas o de bots que están lanzando retuits a casco porro por decirlo vulgarmente bueno pues eso es un problema yo creo que ha llegado el momento en el que podemos decir no tenemos que resignarnos a que el odio se expanda en esta plataforma de una forma tan intensa y tan peligrosa pongamos medidas de alfabetización hagamos a la gente tomar conciencia que el ecosistema inocente en el que ellos informaban ha muerto antes íbamos al kiosco comprábamos el periódico lo leíamos de la página 1 a la página tal entonces teníamos la sensación de estar informados pero ahora mismo la información está fragmentada nos llega por 500.000 fuentes diferentes a veces es difícil discernir entre lo que es la realidad y lo que no es estamos volviendo locos a la gente llega el momento que decir vamos a a explicar cuál es el nuevo la nueva forma de comunicarnos cuáles son sus peligros y después nosotros periodistas vamos a levantar la alfombra y vamos a ver todo lo que se está haciendo mal porque peligra nuestra vida porque peligra nuestra convivencia o sea no sé si conocéis muchos casos pero yo sí conozco y es una cosa conozco muchos casos de personas que han dejado de hablarse con familiares o que de amistades que no es que se hayan roto pero digamos que ese diálogo que era fluido en el que las ideas de cada uno pues no importaban pero ahora se importan y no se sabe por qué algo ha cambiado la gente sabe que hay algo que ha cambiado pero no saben explicárselo bueno pues eso significa que nuestra convivencia como democracia está amenazada y que nosotros tenemos que hacer ver o los poderes públicos tienen que hacer ver a la gente cómo es el nuevo ecosistema y nosotros como periodistas como decía a mí me gusta esta sensación de abrir de levantar la alfombra y ver lo que está pasando ahí porque lo que está pasando ahí es grave y trasciende el aspecto puramente humano para llegar a otros digamos que afectan a la convivencia entre sociedades ¿no? Fíjate lo que me pasó a mí bueno un inciso creo que Ignacio quiere hablar fíjate lo que me pasó a mí cuando la independencia de Cataluña yo estoy viviendo en Barcelona puse un post en Facebook y ciertas personas me dejaron de seguir pero no solo eso cuando me las encontré en fiestas aquí me dijeron no te volvemos a hablar por el post que pusiste ahí en el Facebook el día tal ¿no? pero es que yo hice lo mismo yo también hubo gente que puso ciertos mensajes de odio y entonces dije estas son personas que yo no quiero volver a ver y las quité de Facebook y no las he vuelto a llamar es decir que para mí fue como una especie de teatro donde todos nos descubrimos lo que pensábamos ¿no? y que éramos amigos antes y dejamos o no de serlo ahora todo ha vuelto a la normalidad con el tiempo pero fueron momentos de tensión muy grandes para la gente que vivíamos en Cataluña y que luego te encontrabas con esa persona de Facebook en la calle y intercambiabas opiniones ¿no? por hablarte de un momento de discurso del odio en las redes y cómo lo vivías en la realidad para hacerte yo tengo una incumulación personal en personas que bueno que hemos vivido por una circunstancia personal en entornos sociales y en ciudades donde la convivencia es natural yo soy de Ceuta en Ceuta en nuestra clase de un colegio católico convivían chicas musulmanas chicas hebreas chicas judías y chicas católicas nuestras amigas hindúes organizaban funerales para sus seres queridos fallecidos en su templo pero también en iglesias y hay una ofrenda de un coro rociero a una diosa hindú como Shiva o sea y digamos llevamos la tolerancia marcada en el ADN entonces bueno y después pues hay gente muy de variopinta militares y después gente civil y bueno después he vivido aquí sabes que he vivido en Francia mis hijos bueno pues tienen una parte de San Argelina pero bueno pues digamos mis inputs religiosos identitarios son tan múltiples que digamos que casan mal con una época donde hay que tomar partido y donde hay que saber en qué grupo se posiciona uno y eso es muy doloroso eso en tu caso y yo creo que en el caso de muchas personas que no quieren tener que elegir que no quieren decir que no se encuentran bien escuchando tolerando cien dos tipos de discursos o sea a mí me molestan los discursos del odio especialmente porque dañan lo que soy como persona o lo que yo creo que mucho no yo yo seguramente que millones de personas en el mundo son plurinacionales puede ser tu caso también donde hay diferentes nacionalidades dentro de tu familia y en tus hijos bueno pues yo creo que esto nos coloca nos confronta ante una realidad humana que es muy muy distinta a la que nosotros somos como seres humanos y eso es lo que tenemos que defender no sé cuál es el límite cuál es la pero realmente es anímicamente y humanamente un problema un problema y grave lo que apunta Maite el ejemplo concreto de aquí de Cataluña y de la división social que tenemos pues es algo grave afortunadamente ha habido más en la mayoría de los sectores de la sociedad catalana ha habido más sentido común que falta de ese sentido y hemos aprendido a entendernos los que no somos independentistas con los que lo son y en una misma familia pues hay los dos tipos de ingredientes el independentista y el no independentista lo 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 malo es que ese entendimiento está basado en la en la no comunicación es decir hemos dejado de comunicarnos para no pelearnos y solamente nos comunicamos pues con los que piensan igual que nosotros y ahí en ese sector parcial pues mantenemos pues nuestra posición pero lo que no vamos a poder eliminar de ninguna manera Maite Carmela es la técnica moderna muchos inmigrantes se meten en las pateras y arriesgan su vida para llegar al primer mundo porque a pesar de ser tremendamente pobres han podido instalar una una de esas antenas de de parabólicas en su chabola y han visto en un mini televisor gracias a esa antena parabólica las para ellos maravillas del primer mundo claro la diferencia es tan aplastante que uno entiende por qué uno puede meterse en un cayuco y arriesgar su vida para ver si consigue llegar a ese mundo donde incluso siendo pobre en el primer mundo vive mejor que siendo pobre también en el otro en los países que hay dictaduras como Cuba o como Venezuela y tal pues tampoco los dirigentes hoy pueden evitar que la gente se informe porque ahí está internet e incluso las parabólicas internet lo pueden cortar es cierto eso se puede cortar en China pues hay muchas limitaciones y en Rusia también pero siempre habrá algún medio hoy día por las ondas hercianas que impida que los dirigentes digamos autoritarios puedan impedir que la gente se informe por lo tanto partimos de la base de que la técnica no la vamos a poder eliminar las redes de un tipo de otro van a existir el 5G ya va casi todo sin ningún tipo de cable lo cual facilita mucho más las instalaciones el que la gente pueda llegar a cualquier rincón del mundo digamos por medios técnicos partamos ya de eso eso no lo vamos a suprimir por lo tanto la solución no está en suprimir esas capacidades de comunicarnos a nivel digamos internacional después la ventaja digamos de o sea ya sumergidos en la técnica tiene una ventaja y un inconveniente el inconveniente es que los grandes grupos poderosos pueden organizarse crear laboratorios de opinión utilizando precisamente las redes y esos laboratorios de opinión son los que deciden por ejemplo que hay que hacer ahora mismo por ejemplo en Madrid para cambiar el voto que ya se presupone en la gente en un laboratorio especial ideológico pues se pueden tomar decisiones gente poderosa que tiene mucho acceso a toda clase de medios para empezar a impundir mensajes que cambien la voluntad de la gente esa es la parte negativa la parte positiva es que las redes los medios técnicos también están a disposición de hasta el más humilde de los ciudadanos y hasta el más humilde de los ciudadanos pueden sacar un mensaje que doblegue a los mensajes de los grandes laboratorios ideológicos que están trabajando en la red es decir la red tiene una bidirectionalidad que hace que hasta el más poderoso pueda tener miedo de que el débil le pueda también lanzar su mensaje sin que él se lo pueda prohibir ¿cuál es la verdadera solución para que el mensaje que se transmite por las redes no acabe siendo perjudicial y dañino? pues la verdadera solución Maite Carmela está en la educación en la educación temprana tenemos que enseñar a la gente ya que no van a poder evitar los mensajes de la red pues a saber valorarlos a saber analizarlos a saber evitar lo que no conviene a saber darle relevancia a lo que la tiene y no ninguna relevancia a lo que no la tiene a saber contrastar las informaciones a no creerse cualquier cosa los ejemplos pueden ser solamente no únicamente relativos a la política sino también por ejemplo a la salud lo estamos viviendo ahora mismo la gente entra en internet para intentar autodiagnosticarse cualquier cosa y se sufre mucho diagnosticándote cosas que ni tienes ni vas a tener nunca por ignorancia cuando entras en la red y lees cualquier cosa y lees los síntomas de tal enfermedad son no sé qué y resulta que tú tienes esos síntomas y ya te crees que tienes esa enfermedad cuando a lo mejor esos síntomas son síntomas naturales de muchas otras cosas y no necesariamente tienes esa enfermedad pues lo mismo pasa con lo que oyes política oyes digamos de informaciones que de las redes sociales o por internet educación educación y educación la educación cambia el cerebro y esa educación además yo creo que tiene que ser temprana por eso me preocupa mucho el que los políticos intenten ya condicionar la educación de la gente desde muy tempranamente desde muy pronto desde la escuela yo creo que tiene que haber mucha libertad para que la gente pues sobre todo los padres puedan decidir qué es lo que quieren que sus hijos conozcan y sepan es decir yo estoy totalmente en contra de que el Estado se apropie de las voluntades de los niños tampoco puede apropiarse cualquier en realidad lo que tenemos que hacer es que cualquier persona empiece a recibir mucha información para que cuando vaya madurando sus sistemas de racionalidad sea la propia persona la que pueda lo que es bueno y lo que es malo lo que le conviene y lo que no le conviene la educación es clave es absolutamente buen sistema educativo para que podamos doblegar todos los males que nos puedan llegar por las redes gracias Ignacio la educación también es clave lo hemos hablado en otras mesas redondas también hablábamos de la ética del dinero y muchas otras éticas y morales para que lo que es la filosofía sabéis que es una es una asignatura que están eliminando de las de los cursos muy mal hecho de los ciclos educativos y eso es un grandísimo problema que tiene que ser compensado de algún modo con alguna asignatura de ética y moral ética y moral también en las redes para que desde pequeñitos sepamos cómo hablar tú en tu libro mencionas tres tipos de odiadores que me gustaría comentar para pasar a otra pregunta a ver qué os parece uno es el obsesivo que es el propio de los nazis o los utus otro es el histérico propio de racismos pues los de feminazi negro de mierda todos esos insultos prejuicios inconscientes y deseos sexuales de agresión y el tercero es el narcisista que es el propio del sexismo también que puede ser un grupo o personal o de quien se cree superior al odiado hoy Ada Colau ha mencionado también el tema testosterona ha dicho que las redes estaban llenas de testosterona y esto es algo que también han dicho algunas políticas durante ahora las elecciones en Madrid durante esta campaña ¿creéis que el odio es en las redes o no tanto? ¿o son las mujeres las que están como grupo atacadas más atacadas con el machismo que hay en redes ahora mismo? Es que los políticos para hablar de ciencia muchas veces tendrían que documentarse documentarse en la ciencia ¿no? La testosterona pues sí la testosterona masculiniza el cerebro es cierto pero lo que no saben muchos políticos es que la testosterona para masculinizar el cerebro primero se tiene que convertir en hormona femenina y en definitiva es la hormona femenina la que masculiniza el cerebro pues eso son cuestiones científicas que desde luego los políticos ignoran y tal bueno el tema del sexismo a ver sí hay hay confirmación científica de que las hormonas sexuales pues influyen en la agresividad de las personas pero vamos a lo de siempre es que esa influencia puede ser totalmente modificada por la educación por la educación en este caso temprana la violencia de género es uno de los grandes problemas sociales que tenemos la violencia de género no se soluciona haciendo manifestaciones contra la propia violencia o contra los hombres o cancelitos diciendo que si eres si eres un hombre de verdad nunca nada de todo eso la violencia de género se soluciona sobre todo con educación enseñando desde muy pronto a los niños que tienen que respetar a las personas que son del sexo contrario a las niñas y enseñando también a las niñas cuál es la dinámica del funcionamiento del cerebro masculino para que ninguna mujer caiga en la red de un violento y a la más mínima digamos insinuación de que un hombre es violento pues ella se debe de alejar de él es decir la educación es la base una vez más de todo comportamiento correcto es decir como no eduquemos a la gente de una manera adecuada las redes se podrán imponer a su manera los más fuertes se podrán imponer sobre los más débiles estaremos absolutamente desprotegidos y desde luego contra la tecnología no podemos luchar porque se va imponiendo y cada vez con más fuerza bueno a ver yo no percibo diferencias hay varios temas yo no percibo diferencias cuando veo campañas de odio si aquellos que las realizan sean hombres y mujeres no veo en eso yo creo que ahí percibo que hay una en el lado del mal el sexo no es importante otra cosa es que el discurso del odio afecte al al colectivo mujer como sobre todo al colectivo feminista y esto es bueno digamos es una es un clásico y ahí sí que que veo que hay un problema hay un problema en las redes sociales bueno de hecho no lo digo yo el otro día estaba leyendo que bueno que los derechos de igualdad o la lucha contra la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ha sufrido un retroceso muy importante durante durante la pandemia porque ha obligado a millones de mujeres en el mundo para permanecer en casa para poder garantizar pues eso digamos que los hogares funcionaran y bueno digamos ha frenado el proceso de igualdad en muchos sitios yo no creo que ese no es problema yo creo que el problema de las redes sociales es que como otras plataformas en el caso de la violencia de género en el caso de están en el caso de otros problemas relacionados con 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 este tipo de cuestiones ha ha facilitado que se propaguen estereotipos ejemplo el porno ejemplo las el modelo de la mujer hipersexualizada ayer estaba escuchando como el hecho del acceso al porno de chicos a muy edad trempana distorsionan completamente la imagen que tienen de lo que es una relación sexual la carga emocional o sentimental que comporta y después el propio comportamiento dentro de una relación sexual lo cual es aterrador pensar que la escuela de sexo para generaciones y generaciones está siendo el porno de fácil acceso por un lado y por otro lado y eso lo estamos viendo y después yo sí creo que las redes sociales han proyectado la imagen de una mujer hipersexualizada digamos que que no que no le ha hecho bien a la mujer como a la mujer como bueno digamos como como ser humano digamos como objeto como un ser aspirante a la igualdad y en eso bueno no sé igual soy muy mayor o soy muy anticuada pero digamos los valores que la sociedad vinculada muchas veces a través de las redes sociales pone en valor para una mujer todavía siguen siendo muy diferentes a los valores que se ponen o que se destacan o que se buscan para un hombre una mujer todavía tiene que ser agraciada una red social las redes sociales premian a las mujeres que son guapas que son delgadas que son muy fashion que visten muy bien que utilizan muchas cremas y que se conocen todas las marcas y todavía digamos que los modelos de la mujer científica de la mujer que estudia de la mujer que pelea incluso la mujer deportista aunque en España en esto creo que vamos bastante avanzados si vamos no sé yo pienso que hay un desequilibrio muy grande en ese tipo de modelo las redes sociales no nos hacen demasiado bien en este sentido tengo la sensación es que lo que ocurre perdona Maite lo que ocurre Carmela es que claro lo que no podemos dejar es que sean las redes sociales las que nos eduquen es una educación absolutamente descontrolada descontrolada totalmente es lo que hablábamos antes Ignacio en el momento en que las redes sociales se utilizan para proyectar buenos modelos lo estamos viendo lo que hablábamos de las campañas de los servicios de emergencia de lo importante que es para la donación de órganos donación de sangre o para este tipo de cuestiones digamos es que las redes sociales no son el problema el problema es que las redes sociales como tú decías son un amplificador de modelos que vienen de otro lado de la sociedad exacto exacto sí 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 y claro una buena educación te puede llevar también a las redes pero te lleva a la parte positiva de las redes si realmente tú entras en las redes digamos sin ningún tipo de criterio ahí es donde puedes acabar en cualquier cosa el tipo de formación que puedes recibir puede ser la peor de todas ahora si tú tienes criterio cuando tú entres en internet cuando tú valores y informaciones pues podrás hacer una valoración mucho más positiva para ti que si no tienes criterio y el criterio ese cómo se consigue pues insisto en una educación temprana que va digamos otorgándole a los educados la capacidad de valorar de contrastar la información de saber lo que es conveniente y lo que no etcétera claro hay muchas formas de valorar una misma información va a depender mucho la cultura de los padres de los educadores de los maestros lo que se va a infundir pero a medida que la persona se va haciendo mayor pues la cultura digamos más directa que ha recibido de la propia que tienen tus padres va abriéndose porque tú te vuelves una persona más madura y vas conociendo más cosas que las que te han enseñado tus propios padres y tus propios educadores pero lo que te tienen que haber enseñado sobre todo es formas de valorar de contrastar de la mejor manera posible la información que recibes para que no caigas en cualquier cosa para que no te engañen para que no se desvíen de lo que pueda ser más positivo para ti el tipo de información que tú puedas recibir pero en ese sentido las redes sociales son también un acceso al conocimiento de hecho no sé si claro es lo que decíamos antes la forma de aprender es también acudir a un canal de YouTube para ver quién era Napoleón Bonaparte eso por un lado yo no estoy de acuerdo contigo en el hecho de que las redes sociales no sirven para digamos no son la herramienta definitiva una herramienta muy valiosa igual para luchar contra la violencia de género porque las redes sociales han permitido romper el código de silencio no en España sino en todo el mundo sobre un determinado aspecto de la violencia de género expresada de muchas formas diferentes y lo hemos visto a través de fenómenos como Times Up y como bueno no recuerdo el hashtag en Francia pero digamos que ese código de silencio que había hecho que muchas millones de mujeres en el mundo permanecieran en silencio pensando quizás que aquella pequeña agresión aquella pequeña palabra mal cruzada aquel momento malo que pasó en una habitación con alguien pues es una cosa que se iba a tener que llevar a la tumba y que no y que aquello no era normal y digamos las redes sociales han servido para hacer emerger todo ese tipo de testimonio y para poder poner en la ruta de la lucha a muchas asociaciones a muchas instituciones y a muchos gobiernos y yo creo que en ese sentido las redes sociales están haciendo un papel increíble a la lucha de la lucha contra ese tipo de violencia no solamente en los países occidentales sino también en otros países donde este tipo de prácticas son todavía peores digamos estamos viendo cómo se levantan o cómo se rebelan o cómo contestan o cómo se empiezan a movilizar asociaciones de mujeres en países donde esto es todavía mucho más difícil de hacer vamos no hablo ya en Europa donde vemos que esto empieza a ser donde sale en francés eso de digamos se desatan la palabra se desata y la gente empieza las mujeres empiezan a hablar eso y nació si las redes sociales hubiera sido muy difícil que esa conversación planetaria se hubiera producido entre tantas personas en el mundo de sociedades tan dispares yo creo que es un gran avance yo creo Carmela que lo que estoy diciendo precisamente coincide con eso estoy diciendo que la red social puede ser una forma de educación yo lo que quiero decir es que no todo el mensaje que se pueda transmitir por las redes sociales es positivo en la medida en que el mensaje que transmita la red social sea un mensaje positivo para precisamente eliminar todo lo que es la discriminación de la mujer la violencia de género etcétera pues bienvenida sea las redes sociales y todo lo que tú quieras ¿entiendes? pero en definitiva estamos hablando de la educación es decir lo que no podemos negar es que las redes sociales pueden ser un potenciador de odios y violencias o un educador de los mejores valores que podamos asumir en nuestra sociedad ¿no? y vuelvo a lo de antes si pensamos que la forma de modificar lo malo que tengan las redes sociales es suprimir las redes sociales me temo que es un mal camino porque no lo vamos a conseguir Carmela porque es muy fácil entrar hoy día cualquier persona desde el más poderoso de los laboratorios de ideologización que pueda haber donde tú quieras en un partido político en un gobierno donde tú quieras hasta hasta el más humilde ciudadano que tiene un ordenador y que en un cuatro habilidades básicas es capaz de hacer llegar su discurso pues a medio mundo ¿entiendes? claro eso también le fastidia mucho a los poderosos porque eso ha disminuido su poder al ponerlo al equipararlo muchas veces al de un pequeño ciudadano que puede hacer cosas fantásticas él solito en su casa con un ordenador ¿no? tan poderosa muchas veces como la que puede hacer todo un sofisticado equipo digamos de promoción ideológica de unas determinadas valores ¿no? claro olvidémonos de eso lo que tenemos que conseguir es que la gente cuando entra en las redes tenga criterio tenga contraste tenga capacidad de valoración de valoración profunda de lo que lee de lo que oye de lo que vive si no la tiene pues va a caer en todo hasta en la droga si tú quieres ¿me entiendes? entonces volvemos a lo de siempre utilicemos las redes sociales pero utilicemosla de la mejor manera posible los que queramos hacerlo así porque siempre habrá gente que las querrá utilizar de forma malvada y lo vemos continuamente ¿y qué hacemos con ellos? porque una de las preguntas que me está entrando aquí del público es precisamente ¿no? comentan que a Trump le cortaron un poco las alas y le cortaron las cuentas de Twitter para poder seguir difundiendo el discurso del odio que la pregunta es ¿están regulando la Twitter Facebook y el resto de redes sociales a los odiadores? ¿ese es el camino entonces cortar el discurso del odio viniendo de o sea viniendo de los propios creadores de estas redes sociales? ya se está haciendo ya hay digamos controladores de redes de Twitter que cortan determinados mensajes cuando consideran que son exagerados falsos o que están haciendo un daño fuerte a mí me parece bien que se puede hacer claro el problema es quién determina lo que se puede cortar y lo que no lo que vale y lo que no vale ahí es donde entramos en el problema y en el conflicto y por eso yo pienso que siempre será mejor haber infundido en la gente capacidad para que la propia gente que entra en las redes sea la que valore que no que le digan desde otro lado lo que está bien y lo que está mal eso ya me preocupa más una persona sensata enseguida sabrá donde hay odio y sabrá apartarse de ese lugar donde hay odio una persona que no ha establecido criterios en su mente para valorar las cosas de la red pues caerá en cualquier cosa y se creerá cualquier cosa y será educada al final por la red y hay una cosa que me gustaría que no nos olvidáramos porque dentro de lo que llamamos educación uno de los males que tiene la red es que impide por ejemplo que la gente lea que la gente lea en profundidad que la gente lea libros buenos la gente en la red lee superficialmente en la red se lee muy superficialmente mucha gente hoy día lee por ejemplo la prensa de manera superficial casi que los titulares y ese pequeño resumen que suele haber al principio de un artículo después ya la gente con esa facilidad que hay en la red para pasar de un periódico a otro de un artículo a otro prefiere pasar a otro artículo antes que leerse el artículo entero y profundizar digamos en la temática o se pierde mucho tiempo en la red que antes se podía dedicar a leer buenos libros y los buenos libros pues tienen digamos producen una formación mucho más madura y claro conseguir que hoy la persona en vez de dedicar una hora a leer un buen libro lo haga y no lo dedique a estar zapeando por internet ¿te entiendes? pues es muy difícil porque además la red es muy atractiva porque presenta imágenes música cambios y el cerebro humano es muy sensible a los cambios al cerebro humano le gusta el cambio le gusta cambiar se siente bien cuando cambia cuando tiene estímulos nuevos cuando tiene novedades nuevas una de las cosas que hemos descubierto los científicos y he publicado recientemente alguna cosa es que la novedad produce digamos síntesis de dopamina en el cerebro que es un neurotransmisor de la motivación que crea motivación motivación para buscar lo que te gusta lo que quieres lo que te apetece ¿no? entonces esa variedad que tiene la red claro es muy atractiva estimula mucho estimula más que meterte ya digo a leer un buen libro tranquila y relajadamente yo ahora estoy por ejemplo haciendo mi mi lectura del Quijote mi lectura de mayor del Quijote ¿no? las lecturas que he hecho más joven eran más superficiales más parciales etcétera y me he propuesto a mí mismo no morirme sin haber leído el Quijote despacito detenidamente claro llevo ya un par de veces con el Quijote y leer el Quijote detenidamente me quiero dedicarle un buen ratito cada día pausadamente con un diccionario al lado para ir descubriendo el significado de muchas palabras que salen eso no lo va a hacer quien alternativamente tiene Google delante para entrar en lo que le dé la gana con una variedad de estímulos impresionantes entonces si prescindimos de la educación que puede proporcionar la buena lectura estamos perdiendo uno de los principales medios que tenemos para conseguir que la gente esté bien educada y pueda valorar positivamente las cosas que hay en la red hay un libro muy bueno que se llama ¿qué está haciendo internet a nuestras mentes superficiales que no es de ahora lleva no sé cuántos años tiene 4 o 5 en el que básicamente incide en todas las dificultades para la lectura profunda y para la concentración que supone siempre estar moviéndote en ecosistemas donde el consumo es tan adictivo y es tan rápido esa gestión de grandes volúmenes de información así es ir al fondo yo quiero decir que me he dedicado básicamente a trabajar en redes sociales durante los 10 años soy una víctima de esto y como tú dices es importante en mi fórmula por si a alguien le sirve es hacer actividades donde el teléfono no entra es decir en mi caso la natación que es lo que me permite apagar el teléfono durante una hora y trabajar la memoria profunda pues a través de la concentración de los ejercicios de la meditación que es muy bueno y por supuesto de la lectura en papel ya ni lectura en ipad de hecho compro muchos libros y en casa se sigue leyendo prensa en papel sobre todo los fines de semana que digamos que son nuestras herramientas para poder seguir teniendo las neuronas pues cada vez hay menos de eso cada vez hay menos el papel a veces la gente ya te lo pide para envolver porque antes cuando había papel en casa no había problema ahora como la gente lee internet google pues ahí eso no envuelve y entonces cuando se te ha mojado el suelo y tienes que poner papeles no los tienes son cosas curiosas que nos trae la tecnología yo tengo yo tengo ahora una manía que no tenía antes yo empezaba los libros y siempre los acababa y ahora me está pasando algo con la dopamina porque no logro terminar un libro también porque me interrumpo mucho pero no sé también nosotros creo que los corresponsales de guerra tenemos problemas de química con la adrenalina la dopamina y todo eso que se nos vuelve loco de tanto buscar novedades y viajar pero es verdad que cuando luego en el día a día hoy yo por ejemplo cuando escribía novelas antes de ser madre digo escribía porque luego claro se te complica la vida y no solo la vida sino las redes sociales lo que han traído consigo es también una pérdida de atención muy grave y esto lo noto a la hora de leer me cojo un libro y ya no lo acabo es que no puedo acabarlo y era una manía mía de terminar y diré más y diré más esa pérdida de atención es muy importante porque es la explicación de que muchas veces creamos que son pérdidas de memoria lo que no lo son lo que no lo son yo mis alumnos cuando los examino en la universidad porque yo hago examines orales que son muy buenos muy buenos porque necesitan un tipo de trabajo que rinde mucho pues cuando los examino y me dice un alumno muchas veces profesor yo esto que usted me pregunta lo sabía pero no me acuerdo le digo no es imposible que sí profesor que le garantizo que yo esto lo sabía y no me acuerdo es imposible pero vamos a ver profesor que me quiere usted decir pues lo que te quiero decir le digo a mis alumnos es que en esta vida lo podemos olvidar todo pero hay una cosa que nunca podemos olvidar que es profesor lo que nunca se supe eso es imposible de olvidar y porque hay cosas que nunca se supieron porque no se le prestó suficiente atención cuando nos hacemos mayores creemos que estamos perdiendo más memoria de la que realmente perdemos porque no nos damos cuenta de que muchas cosas que no recordamos no es porque no hallamos porque tengamos mala memoria sino porque realmente no formamos una memoria cuando las aprendimos porque no prestamos atención y eso que estás diciendo Maite es brutalmente importante para que la gente ya un poquito mayor empiece a dejarse de estar tremendamente preocupada porque a la que se le olvida algo ya piensan que es Alzheimer y eso no tiene por qué ser así no podemos pasar media vida preocupados por cosas que nunca van a ocurrir ya tenemos bastante de preocuparnos con las que de verdad ocurren es que es verdad es que al final las redes son una fuente de preocupación todos estos nuevos estímulos lo que nos tienen es agobiados en un estado de agobio constante y claro y de entrar esa pulsión de darle estás en el móvil y le das a Twitter y ahora ver qué me dice Twitter y ahora ver qué me dice Facebook y ahora ver qué me dice muy atractivo y muy tres likes está hecho para eso este es el problema una cosa quería preguntarte que tenemos la última pregunta del público porque vamos a ir terminando tenemos una pregunta sobre la extrema derecha creéis que sobre todo para Carmela que estudia más ese fenómeno de la extrema derecha en las redes creéis que la extrema derecha gana en el discurso del odio en las redes sociales y está triunfando son ellos más digamos que no son los únicos que practican el discurso del odio pero la derecha radical no solamente en España sino también en otras naciones han aprendido muy bien a utilizar las redes sociales como propagadores de un tipo de información y de un tipo de proclama en el que se mueven con mucha naturalidad y que son muy efectivos porque utilizan dos factores o que contienen dos factores que son increíblemente potentes en las redes uno es el uso del lenguaje audiovisual es decir el lenguaje video es un lenguaje que utilizan muy bien los partidos de derecha radical digamos los iconos en general toda la información audiovisual y sobre todo la emoción ellos trastean muy bien con las emociones de las personas que son la gasolina viral en cualquier red social y si te das cuenta puedes acudir a las campañas de Bolsonaro a la campaña de Marie Le Pen a la campaña bueno cualquier tipo de campaña de este tipo de derecha y también es el caso de Vox en la utilización de las emociones son particularmente virtuosas entre comillas digamos potentes o eficaces porque permiten por un lado identificar a muchas personas o sea que es decir en torno a nociones o identidades como el amor a una bandera el amor a una patria y en último extremo la sensación de comunidad la sensación de pertenencia a una comunidad en el caso de Vox en lo que yo estoy viendo me admira mucho porque ese discurso es muy potente entre un sector de la población para quien el consumo en redes sociales es nativo que son la gente joven o sea digamos Vox está realizando una estrategia en redes sociales con ese tipo de lenguaje y llega y consigue calar en una parte del sector más joven creando una sensación de comunidad eso es no es único pero yo creo que en el caso de España eso se hace especialmente bien y en torno a todo ese a ese fenómeno otros fenómenos de desinformación que se producen no sabemos si será dentro del partido pero es dentro del entorno de la derecha de la extrema derecha o de la derecha radical como le gustaría a Cas Mude que es el gran referente del estudio de la extrema derecha en el mundo como habría que llamarle ahora en el que sí efectivamente ves como hay bulos como hay desinformación que se lanza desde cuentas que pertenecen a esa misma órbita ideológica y que acaba impactando no solamente las redes sociales sino que salta el corralito de Twitter salta el corralito de Facebook y aparece como en tu Whatsapp en tu canal de Telegram en tu correo electrónico y empieza a viralizar yo creo que es una forma de hacer de hacer política que divide a los partidos políticos porque las herramientas no son las mismas y que utilizan no solamente la extrema derecha o la derecha radical diríamos sino también otras fuerzas populistas en el mundo en España no es el caso digamos que quien utiliza esto con mayor eficacia yo creo que es la derecha radical está claro yo añadiría abundando en lo que dice Carmela que cuanto más radical y más sectaria es una persona o una ideología tanto de un lado como de otro más capacidad de odio tiene y más capacidad de infundir odio tiene por tanto de lo que hay que alejarse es de los extremismos y creo que las posturas sensatas las posturas moderadas son posturas que reconocen que es muy difícil tener siempre toda la razón y que incluso las razones que uno tiene siempre tienen puntos débiles y puntos criticables y que son siempre parciales cuando uno va ganando en años te vas dando cuenta de esas cosas y si realmente lo que estás haciendo es madurar en vez de hacerte un sectario pues lo que haces es admitir más toda esa pluralidad de la que hablábamos al principio de esta conversación esa pluralidad de que tú como mujer de Ceuta conoces muy bien Carmela porque tú has vivido ahí muchas ideologías muchos sentimientos religiosos ideológicos etcétera y esa pluralidad uno la acepta cada vez más cuanto más maduro es y la madurez pues tiene la experiencia y de la educación esas dos cosas el único matiz y estoy totalmente de acuerdo contigo es que este ecosistema en el que vivimos y este fenómeno de los discursos de odio tiene un rédito electoral Ignacio ese es el tema y eso implica a los partidos políticos a diferenciarse o a tomar una decisión sobre si utilizar o no ese tipo de herramientas eso es que yo te diría a saltar del lado del mal o no no me estoy refiriendo a un determinado clivar o un determinado posición política esto lo han utilizado fuerzas extremistas o fuerzas populistas en muchos sitios y en lo ha utilizado Rusia con profusión montones de campañas hemos visto como por ejemplo en la campaña del 16 y en esto hay investigaciones maravillosas de New York Times por ejemplo los rusos organizaban grupos de Facebook con una apariencia perfecta que parecían norteamericanos para protestar contra la presencia o la excesiva islamización de Houston para provocar un problema y desde San Petersburgo se estaban creando páginas de Facebook que convocaban manifestaciones a las que acababan acudiendo 2000 y 3000 esas son las formas modernas de influir pero fíjate pero fíjate que después de la segunda guerra mundial no existían las redes que hoy existen las técnicas que hoy existen para influir pero bueno yo estoy leyendo ahora a Anne Applebaum que no sé si quizás la conoces una escritora norteamericana que trabaja mucho sobre todo lo que pasó después de la guerra mundial en el telón de acero y claro me está explicando nos está explicando en una maravillosa obra que tiene sobre la destrucción de los países del este como esa influencia sectaria se impuso a casi todos los países cuando se les había prometido democracia porque se había ganado la guerra mundial y sin embargo lo que llegó a esos países fue dictadura y no democracia ese es un extremo y el otro extremo había sido Hitler y hoy día podía ser Trump y qué sé yo huir de los extremos en definitiva yo creo que en eso yo no caería en la trampa de la equidistancia yo no quiero ser equidistante con los no, no es que no es equidistante huir de los extremos me explico no quiero decir que por supuesto que sea es simplemente que digamos el muro digamos que la diferencia el límite lo marca que un partido político o que una acción política esté dispuesto a utilizar estas herramientas que polarizan que desinforman que mienten que provocan el odio en las personas para inducir un resultado electoral y eso es un dilema y es un problema para las fuerzas políticas decentes de todo el mundo está pasando en España va a pasar en Francia de hecho ya está pasando el otro día yo hice una pequeña referencia a una marca francesa que había hecho una acción de apoyo a inmigrantes que habían llegado de forma irregular a Francia porque le estaba dando empleo para aprovechar todo su sabofel y toda su habilidad como costureros y me encontré con un reguero de insultos en francés en mi twitter y diciendo pero ¿qué está pasando en Francia? y en Francia bueno pues es que eso está pasando en todo sitio y eso es lo que divide lo que divide a los políticos y el problema es que las campañas electorales actualmente no se producen en igualdad de condiciones para uno y para los otros porque uno están utilizando unas herramientas que son muchísimo más poderosas pueden tener mucho más escritura que las otras y ahí entro yo para pedir o plantear si es necesario que yo no sé si son las tecnológicas o son los gobiernos pero no es justo que los partidos políticos compitan o concurran a unas elecciones con unas armas tan desiguales unos con unas armas decentes las armas del diálogo de una campaña clásica o de la información verdadera pero fíjate fíjate Carmela que ahí es donde vuelvo a lo de siempre porque es que es inevitable a la educación la equidistancia no es buena porque lo bueno es la digamos la capacidad de las personas para reconocer que si algo es bueno venga de Vox o venga de un comunista pues es bueno y si es malo venga de Vox o venga de un comunista es malo por hablar de extremos tal como lo vivimos en la sociedad de hoy la persona digamos sensata no es equidistante la persona sensata lo que hace es buscar lo bueno donde esté y alejarse de lo malo donde esté también pero no es tan sencillo Ignacio en este momento no es tan sencillo porque la población más vulnerable en el caso de las personas mayores y tú tendrán algunas personas yo tengo otras a mi alrededor que reciben una cantidad de inputs falsos pero que acaban haciéndoles creer que están pasando cosas o que este país realmente está en un peligro mayor del que realmente está y esto no es que haya pasado piensa en el Capitolio el Capitolio es simplemente una gran cantidad de personas más o menos en fin alterados mentalmente que han pensado que su deber como ciudadano americano era acudir al Capitolio y evitar que un gran peligro se produjera como era la toma de posesión de un presidente como Joe Biden pero eso no surgió como una seta eso surgió porque durante mucho tiempo en las redes sociales tanto Trump como una gran parte de los medios ultraconservadores y en eso hay muchísimos ¿quién cayó en ello? ¿quién cayó en ello? las personas que no tenían suficiente madurez capacidad educación como para no dejarse influir el problema es que el fenómeno es demasiado nuevo es que eso es lo que te decía simplemente es que esto está pasando ahora por eso es que tenemos que saber qué está pasando para poder reaccionar si nuevos son esos fenómenos nuevos tienen que ser los componentes que una buena educación incluya hoy día para poder evitar todo eso que tú estás diciendo fíjate entonces estoy seguro que personas como Maite tú yo etcétera nos creemos suficientemente capacitadas como para evitar caer en esas trampas ¿verdad? ¿por qué? porque nosotros tenemos la suerte y el privilegio de haber recibido una educación que nos permite realmente valorar las cosas pero mucha otra gente no la tiene ahí está el tema de la gente podemos tenerla para todo pero mira te voy a poner un ejemplo que es personal yo tengo una persona de mi entorno que es una persona absolutamente capacitada te puedo decir que es una persona de un lado en el MIT ¿vale? que es alguien de mi entorno más cercano amigos y familia MIT MIT un día durante la pandemia me envió un vídeo y me preguntó ¿tú me puedes decir si esto es verdadero o falso? y era un vídeo que teóricamente estaba representando cómo en México estaban atacando supermercados diciendo que bueno que la situación básica al borde de la guerra civil y que la pandemia había había provocado una falta de suministro y las imágenes eran eran pues eso de una de una turba de una turba entrando en una en un supermercado y arraplando con todo bueno se supone que eso estaba pasando en el año 2020 que fue el año de la pandemia bueno pues la persona está perfectamente formada es una persona con criterio y cae vale pero claro en ese momento cuando a él se le envió ese vídeo él no sabe de dónde venía ese vídeo bueno pues yo he hecho una de las cosas que utiliza que utilizo que hago pues ciertas herramientas de verificación verificación de imágenes uno fue a las herramientas de verificación de imágenes y resulta que ese vídeo pertenecía a unos disturbios que habían efectivamente que tuvieron lugar en México pero hace cuatro años en el año 2016 entonces lo que él me mandó sin firma sin contexto sin ningún texto simplemente diciendo se está montando en el mundo se está liando en el mundo es que era lo que a él le habían enviado acabó siendo pues mira no esto no es bueno efectivamente esto sucedió pero sucedió en el año tal en 2016 en México en 2016 y no en este sitio sino en Guadalajara imagínate bueno pues esto es el pan nuestro de cada día Ignacio esto es esta es la realidad de nuestros teléfonos móviles permanentemente vídeos fuera de contexto imágenes que no pertenecen a tal de repente audios la desinformación adopta formas tan sofisticadas y tan increíbles que es imposible que la gente normal sepa que está frente a algo que es mentira es que no lo puede saber porque además no podemos decirle a toda la sociedad yo no podemos decirle a las señoras de 80 años que son una de las grandes poblaciones vulnerables según yo veo que aprenda a hacer verificación en información de redes sociales es que no es su no es su por eso es tan complicado y tan difícil es que la posibilidad de mentalizar globalmente a toda una población pues existe claro que existe porque nuestro cerebro es plástico y se deja influenciar mira yo a los oyentes que ahora mismo tenemos les recomendaría pues uno de los cuatro o cinco mejores libros que he leído en mi vida y va exactamente de lo que tú dices de cómo toda una población incluso oculta puede dejarse alucinar por una serie de ideas y promoverlas el libro se llama la guerra alemana y lo ha escrito un catedrático australiano de historia que trabaja en Oxford y que se llama Nicholas Steiner este libro la guerra alemana a pesar de su título no va de la guerra exactamente sino de cómo la población alemana fue siendo engañada desde el principio hasta el final de la guerra incluso contribuyó al nazismo directa o indirectamente precisamente porque la propaganda los medios sociales exactamente lo que tú estás diciendo fue capaz incluso de invadir el esponjoso cerebro de incluso de personas cultas y poderosas porque hubo grandes intelectuales y grandes pensadores y grandes hombres cultos que acabaron también entrando en el nazismo y si en un momento determinado cuando vieron las cosas mal se echaron para atrás antes habían echado para adelante es decir que existe esa posibilidad de incluir y cómo evitarlo pues ahí es donde tenemos que dejar un poco las cosas aparcadas porque qué más quisiéramos que tener digamos no me digas que tienes el libro de la guerra alemana tengo otro que te voy a recomendar y voy a recomendar a otro mundo porque estoy leyendo y es muy interesante sí me lo apunto ¿cómo se llama? se llama desinformación y guerra política de Thomas Reed es una historia de un siglo de falsificaciones y engaños entonces habla desinformación y guerra política aquí está un segundo que ahora voy a enseñaros yo el que yo estoy promoviendo bueno me encanta me encanta y ahora yo estoy lejos de mi librería que si no crees que yo no tengo libros yo también tengo muchos todos tienen libros este libro está muy bien porque realmente lo que cuenta es como internet utiliza o sea es un antes y un después las operaciones de desinformación que siempre han existido aquí está el mío si lo queréis ver el que yo recomiendo este va a caer seguro de verdad es una joya cuando yo estaba leyendo este libro es un poco gordito estaba deseando llegar a casa para ponerme no en google no en internet no en twitter sino en este libro yo lo califico como uno de los cuatro o cinco mejores que he leído en mi vida ya soy un poquito mayorcito o sea que ya he leído algunos libros te lo agradezco si si te vamos de verdad emociona en algunos momentos te hace hasta llorar de las cosas que explica y tal y te hace también encariñarte con la gente alemana porque no podemos pensar que todos los alemanes fueron nazis ni mucho menos y es una idea que a veces eso los medios sociales el cine la propaganda nos ha podido hacer creer pero no en Alemania la gente también es humana y volvemos un poco a lo del principio ¿cómo se combate el odio? el primer el primer consejo para combatir el odio es humanizar al contrario humanizar al odiado pensar que tú no estás confrontándote con una persona diferente a ti biológicamente y psicológicamente sino con una persona que tiene un cerebro que piensa que razona que tiene sentimientos que tiene padres madres hermanos etcétera yo en una ocasión me hicieron una entrevista en la radio para hablar un poco de los políticos y entonces insistí mucho en que no se debería de insultar a los políticos porque todo político tiene detrás una familia todo político tiene detrás un marido o una mujer unos hijos unos padres unos hermanos unos amigos y cuando insultas a un político saliéndote de lo que es el propio trabajo político pues estás hiriendo también a esa gente cómo se siente el hijo de un padre que es un político y está siendo en la red insultado y odiado eso es tremendo ¿no? y le gustó tanto a la gente que yo hiciera esta defensa digamos contraria al insulto a los políticos que algunos políticos me llamaron después por teléfono para decirme oye si te presentas te voy a votar si te presentas a una elección claro no me voy a presentar a ninguna porque yo soy un científico no un político pero de verdad que esto de humanizar es muy importante si humanizáramos más al contrario sentiríamos menos odio y luego también otro consejo que yo doy si me lo permitís que lo doy ya en mis clases también es sustituir sobre todo competencia por autocompetencia con los demás más que competir tenemos que colaborar la competencia la debemos reservar para nosotros mismos para intentar ser cada día un poco mejor en todo lo que hacemos ¿no? en nuestro trabajo en nuestra manera de ser en nuestras facultades y virtudes pero tanto competir tanto competir tanto competir pues la competencia es una fuente de envidia y de odios también muchas veces y fíjate Carmela que se da mucho la competencia en las propias familias en las propias familias de políticos los odios pueden ser más fuertes dentro del propio partido que los que se pueden establecer entre un partido y sus rivales del partido contrario el odio de familia es el peor de todos es peor de todos los que se puede secuestrar no sé si era Winston Churchill que decía aquello de mis rivales están en la bancada de enfrente mis enemigos están sentados aquí a mi lado eso lo tenemos que tener muy en cuenta creo que Inés Arrimada sabe algo de esto últimamente pues sí cuántos han matado al padre cuántos han matado al padre exacto exacto sí, sí, sí cierto es verdad tiene razón tiene razón ay Dios cómo se puede sufrir la policía yo siempre digo si fuera político nunca pensaría que las cosas me van a ir siempre me van a ir siempre bien porque si tú analizas la vida de casi todos los políticos casi todo el mundo acaba siempre derrotado o sea la victoria no es nunca definitiva casi todos los políticos han acabado muchos muy mal entonces todo político prudente debería pensar ahora me vayan las cosas muy bien seguro que esto no tiene por qué acabar de ser siempre así y a lo mejor algún día pues tengo que envainármela pero no no veo yo esa prudencia en los políticos todos creen que la bondad de hoy será también bondad del mañana y que no le va a llegar su día malo y la verdad es que mirando para atrás a casi todos los políticos que hemos conocido sean de derecha o de izquierda les han llegado días malos también y en fin hay que estar preparados no solo para los buenos sino también para los malos que nos pueda ocurrir en el futuro qué buenos todos esos consejos de verdad yo me quedo también con uno del libro bueno me encantaría hacer otra mesa redonda sobre los valores de ética y moral en la política pero eso ya sería una cosa como muy extensa y además con mucha polémica hay una cosa que me gusta mucho que hemos arrancado y tu libro arranca así que hay una cosa que son las emociones y otra la razón yo creo que hay que en las redes sociales más que nunca usar la razón pensar usar o sea y también instruir a nuestros mayores porque son los más vulnerables también o sea no hablar solo de educación en la escuela sino también de que nosotros las generaciones que entendemos un poco lo que está pasando les hablemos y les contemos cómo verificar y que todo eso son bulos para no reforzar todos los prejuicios que tenemos o que ellos ya vienen teniendo a lo largo de la vida y que están ahora despertándose con un aire y despertando sentimientos y emociones que ellos vivieron de jóvenes quizá imagínate imagínate que fuerte es verdad sí 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 eso es muy importante la razón es lo más poderoso que tenemos pero tiene no te olvides Maite de que tiene un talón de Aquiles y es que necesita tiempo y no se lo damos muchas veces cuando te insultan en la red estás deseando de responder y el viejo dicho castellano dice cuenta hasta 10 antes de responder yo me conformaría con que fuéramos capaces de contar hasta 3 probablemente solo con que contáramos hasta 3 ya cambiaría mucho nuestra emoción y nuestra contención y la respuesta sería mucho más positiva porque si nos dejamos arrastrar por la emoción la respuesta nos puede acabar perjudicando qué bueno muchísimas gracias a los dos no sé Carmela si quieres hacer una última aportación antes de despedir la mesa muchas gracias porque realmente me parece que casan muy bien esta intersección entre la psicología y el abordaje psicológico del odio y en las redes sociales yo creo que es importante porque realmente es una época que obliga a una gestión anónica afectiva espiritual casi diría y filosófica de la presencia de uno en redes lo que es importante es no irse yo creo que las redes sociales son constituidos un ecosistema lleno de posibilidades para todo imagínate la cantidad de personas que han utilizado las redes sociales por ejemplo para poder dar a conocer sus negocios durante la pandemia estoy pensando en los bares por ejemplo imaginaros todos bares que tienen ante el gran tablero la puerta con el menú del día bueno pues eso es lo que han aprendido mucho a hacer con una cuenta de Instagram para anunciar esos menús que ahora la gente puede recoger las redes son grandes posibilidades pero tienen un lado oscuro que podemos desvelar y combatir yo creo que la idea es que no hay que rendirse hay que como dice muy bien Ignacio no odiar pensar gestionar lo mejor y seguir adelante en la época que nos ha tocado vivir que es esta totalmente de acuerdo contigo Carmela ha sido un placer compartir esta charla contigo conocerte igualmente y bueno aprender mucho la verdad porque también oyéndote se aprende mucho de gente con experiencia un placer y un privilegio muchísimas gracias a los dos y voy a despedir la mesa antes de deciros adiós recordando a toda la gente que tenemos dentro de dos semanas este lunes que viene no el siguiente el 26 tenemos la última mesa redonda de este ciclo que va a ser muy interesante porque va a ser en torno al amor y las relaciones de pareja se está tenderizando el amor es el título promete bastante también el valor los valores de la ética y la moral en el amor hoy en día bueno muchísimas gracias nos hemos pasado muchísimo de tiempo pero era tan interesante que no quería cortar un abrazo muy grande y hasta pronto pues un abrazo grande a todos